En ORT Noticias Muy buenos días, Claudia Vázquez, tenemos información deportiva, ya estamos listos para llevarle lo más relevante de lo que se ha generado en las últimas horas y la agenda del fin de semana, aquí en ORT Noticias, y vamos a comenzar con la selección tamaulipeca de boxeo que va a participar en el Festival Olímpico organizado por el Comité Olímpico Mexicano y el cual se va a realizar del 24 al 30 de este mes de julio y donde verán en acción 25 pugilistas de diferentes partes del estado Las pruebas se llevaron a cabo en el Polideportivo de esta capital y Manuel Perea, presidente del box amateur de Tamaulipas, dio a conocer que se realizaron los 8 duelos para conocer a los seleccionados que en días anteriores ya se habían integrado así que quedaron conformadas ya las listas donde figuran 25 tamaulipecos, 7 son de Ciudad Victoria el caso por ejemplo de Brandon Rodríguez y César García en la categoría juvenil mayor además de Erick Muñoz en juvenil menor Arturo Lara también en infantil mayor así como Armar Barrón, David Mireles y Axel Vázquez en la categoría infantil menor de boxeo el resto de los pugilistas son de diferentes municipios como Nuevo Arredo, Matamoros, Vallehermoso, Reynosa hay que recordar que estos juegos son importantes porque es un torneo selectivo para poder seleccionar a los mejores de todo México que van a representar a nuestro país en los Juegos de la Juventud que están programados para realizarse en Buenos Aires, Argentina en próximas fechas por otra parte, 4 atletas de Tamaulipas lograron subir al podio del Campeonato Nacional Selectivo de Karate que se llevó a cabo en la Ciudad de México y con esto clasifican a la versión 28 del Campeonato Panamericano de Buenos Aires 2017 que va a comenzar el 23 de agosto y va a cerrar el día 26 en la ciudad de Buenos Aires en la capital de Argentina la campeona nacional Ana Karen Rodríguez consiguió medalla de plata en la especialidad de cata asegurando también su participación en esta justa dentro de la categoría 16 y 17 años juvenil mayor también obtuvo medalla de oro en esa modalidad dentro del primer selectivo de los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe y va a participar en ellos en esto que va a tener como sede Venezuela de 19 al 28 de noviembre por su parte Clarisa Rodríguez Hernández se llevó la medalla de oro en la especialidad de cumite en la división de 45 kilos y medalla de oro en cata finalmente dentro de los ganadores Jesús Javier Banda se quedó con el oro dentro de la categoría de los 50 kilogramos de peso 12 y 13 años en la especialidad de cumite en otras notas el club de pesca Lobina Masters AC prepara ya su primer torneo interclubes Ricardo Martínez Rivas una competencia que busca fomentar la participación por equipos y lograr mejores posiciones en conjunto el evento reúne a participantes de municipios de Tamaulipas así como también de algunas ciudades como León de estados como Coahuila de Monterrey de Sinaloa en fin todo esto se va a llevar a cabo el próximo 12 de este mes de agosto que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina en la presa Vicente Guerrero del municipio de Padilla el coordinador del evento Manuel Casanova dijo que cada uno de estos torneos que se realizan se busca que se aumente el nivel competitivo de todos los participantes va a haber dos categorías interclubes e individual con una bolsa muy atractiva económica como premio para los primeros lugares en otra información para este fin de semana la carrera el circuito corazones en acción va a arrancar este próximo 23 de julio se va a llevar a cabo este domingo donde habrá una gran cantidad de corredores todo bajo la organización del DIF del DIF de Tampico y de bueno pues también la participación del municipio de Madero el municipio de Altamira y la inscripción pues es módica y sobre todo quienes tengan la oportunidad de estar en este fin de semana por las vacaciones y que les gusta hacer ejercicio pueden participar en esta carrera circuito corazones en acción se va a llevar a cabo en la playa Miramar también habrá carreras acá en Ciudad Victoria hasta 22 de julio el día de mañana se va a llevar a cabo la segunda edición de la carrera con causa corre por Purita 5K destinada a la ayuda económica de María Pura Porras Gómez es la pequeñita quien lucha contra una enfermedad de la piel llamada epidemiolosis bullosa la arrancada va a ser el día de mañana a las 7 horas en el cruce de la calle Carrera Torres y el 17 frente al estadio Marte R. Gómez y va a ser entre las ramas femenil y varonil además de la categoría infantil y mayor en los primeros lugares de cada modalidad se van a premiar con medallas así que a participar en esta que es pues una una actividad con causa que además fomenta el deporte en otra información hablando de béisbol de grandes ligas partidos para el día de hoy dentro de la gran carpa vamos a analizar el partido a seguir es el de los Cardinals contra los Cubs en el Greeley Field no le ha ido bien al equipo de los Cubs a pesar de que tiene marca ganadora pero apenas la rebasa por tres juegos de diferencia mientras que los Cardinals tienen marca perdedora y los dos pertenecen a la misma división central de la liga nacional Martínez contra Arrieta el día de hoy allá en Chicago por otra parte Milwaukee va contra los Phillies de Philadelphia Houston va a iniciar serie ante los Orioles de Baltimore mientras que Miami contra Cincinnati Oakland contra los Mets los Rangers contra Tampa Bay Toronto contra Cleveland Detroit contra Minnesota Chicago White Sox contra Kansas City Royals Pittsburgh contra Colorado Rockies Washington contra Arizona Boston contra los Angels y los Doyers de Los Ángeles contra los Atlanta Braves en el Doyers Stadium sigue siendo el mejor el equipo de los Doyers información de fútbol soccer ya se vuelve otra vez a reanudar la actividad tanto en Liga MX como en Asensio MX con la jornada uno arranca el torneo de apertura dos mil diecisiete y los partidos son los siguientes en el máximo circuito Monarcas Morelia en frente el día de hoy al equipo de Rayos del Monterrey mientras que Cholos de Tijuana recibe a Cruz Azul para mañana Lobos Buap sí Lobos Buap debuta en el máximo circuito y va a enfrentar en el estadio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla al equipo de Santos por cierto todavía no se arreglan con nadie no está reportado quien va a televisar este partido y lo digo porque es parte también de lo que representa esta élite de estar siendo parte del máximo circuito del balompié mexicano las Águilas de la América van a repetir la final de la Supercopa la cual inmerecidamente disputaron pero van a enfrentar a los Gallos Blancos de Querétaro por otra parte los Tigres en su campo van a enfrentar al Puebla mientras que León recibe al Atlas Chivas Rayadas del Guadalajara allá en Guadalajara Jalisco en el estadio de las Chivas recibe a Toluca Puebla perdón Pumas Pumas enfrenta Pachuca los Tiburones Rojos van contra Necaxa son los partidos para este fin de semana en el máximo circuito en el Ascenso MX también habrá actividad este fin de semana el que llama más la atención y sobre todo porque arranca la temporada regular es el partido de Correcaminos que visita a las 20 horas con 30 minutos a los aldeones negros de la Universidad de Guadalajara en el estadio Jalisco este partido lo vamos a tener para ustedes aquí a través de ORT Deportes para que esté pendiente de la sintonía por lo pronto este encuentro representa una gran oportunidad después de todo lo que se ha vivido en la pretemporada de todo lo que se ha hablado acerca de la presentación de los uniformes todo lo que ha tenido la afición en cuanto a expectación en cuanto a ánimo y sobre todo las ganas de que ya comience este campeonato pues también lo tiene el equipo de rayas y hoy es una buena oportunidad para iniciar con el pie derecho Atlante va a enfrentar a Cafetaleros y el equipo del Mérida recibe a Mineros otro partido para el día de hoy Cimarrones contra Murciélagos el resto de los partidos serán mañana Alebrijes contra el Atlético de San Luis que por cierto ayer presentó su uniforme ya de manera oficial la Jaiba Brava del Teme Fútbol Club en el Estadio Tamaulipas recibe al Atlético Zacatepec Juárez el equipo de los Bravos recibe a Celaya y Dorados de Sinaloa cierra la jornada enfrentando a los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México en otra información regresando al plano local van cerca de 50 niños ya inscritos para el programa del campamento del Ipset que se va a realizar del 31 de julio al 12 de agosto todo esto avalado por la misma institución que representa los intereses sociales y de seguridad social de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado en este campamento habrá cualquier cantidad de actividades ahí en la unidad deportiva habrá fútbol habrá softball natación actividades culturales como le decía recreativas y toda la oportunidad para que los niños pasen unas grandes vacaciones sobre todo que tengan como estar distraídos en algo productivo en otras notas con el objetivo de seguir con la disciplina del balompié en Ciudad Victoria y forjar nuevos valores la escuela de fútbol Victoria se encuentra buscando futbolistas para el inicio de las futuras competencias esto así lo dio a conocer el coordinador deportivo Arturo Chávez Palomares quien señaló que los entrenamientos se realizan en el campo de la ampliación López Mateos lunes, martes y miércoles de cada semana en las categorías Cracks del Futuro biberones y dientes de leche así como Bibips dentro de la actividad previa a la reanudación de la Copa UAT y este fin de semana también es de ciclismo y ya se encuentra todo listo para que se lleve a cabo la carrera ciclista en honor Jesús Salvizo en el municipio Cañero allá de Ciudad Mante a quienes enviamos un saludo y donde se van a dar cita a los mejores corredores de Ciudad Victoria de Ejido Benito Juárez y de la frontera las grandes figuras del ciclismo estatal estarán presentes en este evento que es avalado por la asociación estatal de ciclismo que preside don Arturo Silva Infante es lo que tenemos en los deportes continuamos con más Buen día Pásela bien que tenga usted un excelente fin de semana